Hola a todos, mi nombre es Iker, también conocido como Aldebaran. Los que me recordéis del año pasado, el año pasado diéle a Oscar una charla también sobre After Effects, muy relacionada con esta, salvo que la del año pasado era para gente que no tenía experiencia y estuvimos dando pinceladas muy por encima a la cantidad de plugins y lugares donde podíamos conseguirlos, ya que considero que es el núcleo duro del trabajo dentro del After Effects, fue la parte de todas las funciones que te ofrece After Effects. Y en esta ocasión, pues como os he dicho, vamos a usar Saber, vamos a hacer con alguna máscara y demás una animación. Entonces, os voy a enseñar ahora mismo de dónde podemos conseguir el plugin, que está aquí, está en la web de Videocopilot, videocopilot.net, para quien le interese. Y aquí dentro, tenéis el plugin Saber, que es 100% gratuito. Este plugin, como veis en la miniatura, tenéis tres luces, si queréis podemos poner un poquitín. Aquí abajo ya os ofrecen la descarga, tanto para Windows como para Mac, vale, para ambas plataformas. Y eso. Entonces, bueno, con el plugin, cuando lo consigáis, le meteremos caña. ¿Qué nos va a hacer falta también, aparte del plugin y aparte de tener, lógicamente, After Effects? Nos va a hacer falta también, en este caso, conseguir hacer alguna máscara. Porque el plugin, lo que se le pasa básicamente, son máscaras. ¿Qué opciones tenemos de cómo hacer una máscara? Y bueno, ¿y qué es una máscara? Habrá quien le suene un poco el término a chino o se piense que estamos en carnaval. Una máscara, muy paganamente explicado, es como si fuera el camino que le vamos a dar a algo para que cree ese efecto. Por ejemplo, si yo, con una herramienta de dibujar círculos, le hago un círculo y le aplico el plugin Saber, por ejemplo, tendremos ese círculo, pero con el plugin animado. Veremos la luz en torno a ese círculo. Si estaría haciendo animación 3D y le hago una máscara a algo, por ejemplo, o un camino, podríamos hacer que un objeto recorra esa máscara sin moverse. Eso también podemos hacerlo en After Effects. Podemos hacerle una mascarita que haga un camino o algo, y entonces luego que un objeto que nosotros queramos recorra ese camino. En este caso lo vamos a aplicar para lo que os he comentado, para usarlo contra Saber. Podemos hacer las máscaras a mano, desde la propia herramienta de After Effects, dibujándolas, como os he dicho, con la herramienta lápiz y dibujar nosotros lo que creemos conveniente. Podemos hacerlas también, ya sería más complicado. Eso podría dar para otro taller aparte, y si queréis el año que viene, pues lo planteo y lo abordamos. Usando otro plugin que se llama Element 3D, que como el nombre indica es para usar objetos en 3D, se instala en el After Effects y lo que nos permite es, a través de ese plugin, manejar objetos que están modelados en 3D dentro de After Effects. Entonces yo podría coger la malla de uno de esos objetos, el que más rabia me dé, y esa malla de coger y aplicarla con el plugin, para que se vea un silueteado o algo relacionado con el plugin. Voy a buscar un ejemplo, porque tengo hecha alguna producción de otros años, y creo que estaría interesante para que lo podáis ver. Aquí en la propia, voy a enseñaros también en la misma página, lo vamos a ver. Yo aprovecho, ya vamos a hacer un poco de propaganda. En el propio canal de Sceners, tenemos subidas todas las charlas, todas las cosas que vamos haciendo al menos dentro del grupo de Sceners, las tenemos aquí subidas por si alguno os interesa, o queréis ver alguna de otros años, pues para que lo tengáis a mano. Bueno, esta también, cuando pase la temporada de Euskal, la subiremos. Y aquí, por ejemplo, esto es de la Guipúzcoa de este año, que se hizo también online. A ver en cuánto carguen estas líneas de color, y se hicieron de esa manera. Vamos a intentar hacer algo parecido, un poco más similar. La línea realmente era una placa de circuito, así que, si veis que era un minero, y luego usé el negro para crear la placa. Vamos a hacer algo muy muy parecido. Yo no os pongo a la otra. Y luego, por mi respecto, lo que quieras recorrer para aquí. Os explicaré también cómo hacer, para que en vez de que se vea directamente, a que se vaya a hacer algo, para que se vaya a hacer algo. Y la máscara, en nuestro caso, que es otra manera de hacerla, la vamos a hacer usando Illustrator. Illustrator, ¿por qué? Porque un día, hablando con mi compañero Sprit, que él controla mucho de Illustrator, yo le enseñé cómo hacía yo las máscaras en After Effects. Que, por cierto, también se pueden hacer, si le incrustamos un vídeo al After Effects, hay una opción de rasterizar, creo que pone, que nos permite crear una máscara de lo que ve en el vídeo. El gran problema es que, si es una imagen a color, le costará mucho más. En crear todas las máscaras. Y entonces, teníamos la posibilidad de pasarle un vídeo en blanco y negro, o una foto en blanco y negro. Y el problema sigue siendo el mismo. El After Effects va a intentar crear máscara de todo lo que ve, y podemos hacer que al final el After Effects se acabe colgando, porque empieza a crear máscaras y más máscaras y más máscaras, y de cada trocito pequeño, que no ve cómo seguir, crea una máscara ya independiente. Y entonces, ese problema con Illustrator no le tenemos. Illustrator es bastante más cómodo, como él me estuvo explicando, para hacer las máscaras. Entonces, yo lo tengo aquí abierto y adelantado yo a trabajo. Vamos a abrir un proyecto cualquiera. Realmente no necesitamos complicarnos mucho. Para lo que vamos a usar, ya vais a ver que es muy simple. Yo me he bajado una foto de la Euskal, ¿de acuerdo? Del logo de la Euskal, que la tengo aquí. ¿Vale? Y de momento lo vamos a tener ahí. Tenemos aquí en la foto y el Illustrator. Me voy a ir al After Effects para ir enseñándoos un poco todos los pasos previos. Y ahora lo vamos a ver. Voy a crear una composición, una cualquiera. Realmente ahora no necesitamos complicarnos en exceso. ¿De acuerdo? Así mismo. Un tamaño razonable. Lo primero que nos va a hacer falta, ¿de acuerdo? Es que nos va a hacer falta un sólido. Necesitamos algo donde poner el plugin y la máscara, ya que como tal la máscara no podemos meterla. ¿Vale? Entonces vamos a darle botón derecho aquí encima. Nuevo sólido. El sólido, el color, no os da igual realmente. O sea, luego si queréis se puede cambiar. Pero bueno. Entonces, ahora que tenemos nuestro sólido, nos vamos a ir a los efectos. Y aquí yo ya le tengo instalado. Tenemos ahí el Saber. Y lo vamos a arrastrar a nuestro sólido. Ya veis que cambia. O sea, realmente el color no es que marcara mucho. Tenemos una línea que si tal cual está le hicieramos más ancha, se la podríamos aplicar a los usos de dicha espada láser. Entonces, bueno. Como tal, el plugin ya veis que está ahí. No tiene nada. Aquí tenemos un montón de opciones para configurarlo. Vamos a ver alguna. Primero, si queréis, por cacharrear un poquitín. Y vais a ver que viene un montón de ellas predefinidas. Y bueno, muchas veces, como se pueden usar para más cosas, pues es ver un poco lo que nos interesa a cada cual. Aplicaremos varias. Mi idea es aplicar varias. Vamos a hacer una pequeña introducción. Y bueno, ya veis, ahí hay un montón. Eso, cuando os pongáis, realmente podéis ir cacharreando un poquitín. Que ya vais a ver que va a estar interesante. Yo, de momento, vamos a abrir el Illustrator. ¿De acuerdo? Tenemos la imagen. Tal cual. No nos interesa que la imagen esté a color. ¿De acuerdo? La imagen la queremos en blanco y negro precisamente para sacar la máscara. Y entonces es lo que vamos a hacer. Aquí, imagen, trace. En la versión nueva me la han cambiado. Imagen, trace, logotipo en blanco y negro. Vale. Ahora ya tenemos la primera parte. Ya tenemos, digamos, solo la foto en blanco y negro. Vamos a expandir. Y ahora, básicamente, lo que nos ha creado ha sido una imagen vectorial de lo que le hemos dado. Y lo vamos a desagrupar. Y ahora veréis por qué. Porque ahora todo esto, si os fijáis al pasar el ratón, está dividido. Y ahora le voy a dar aquí. Y puedo sacar el fondo de la imagen. Si os habéis fijado, ahora tengo todo el contorno blanco. Ahora realmente esto, digamos que sería transparente. Ahora vais a ver que no es tan transparente. Y que todavía tenemos que hacerle alguna cosita. Pero aquí fuera se va a ver mejor. ¿Vale? Yo he cogido esta. Pero bueno, podéis coger una más fácil. Y lo que estoy haciendo, básicamente, es quitarle todo lo blanco. Seguro que habrá alguien que dirá, si haces esto, es mucho más fácil. Pues yo encantado después, ya sea a la tarde o en alguna ocasión. Tenemos un canal propio de Discord, de SNS. Y si no, en el canal propiamente de la Euskal, si me pilláis por ahí, de comentar estas cosas. Que, por cierto, si queréis contactar con algún Scenner, tenemos también página web. www.scenersnewschool.org Como el nombre del grupo. ¿Vale? Ahora yo que lo tengo ya todo limpio, voy a coger solo el veguicho. Porque primero me interesa hacerle... Hacerlo, voy a hacerlo por separado. Por un lado el texto, ¿vale? Y por otro lado voy a hacer animación con el veguicho. Voy a copiarme el veguicho. De momento le voy a mantener el Illustrator abierto. Porque como... A veces podemos meter la pata. Pues siempre está bien tenerlo ahí. ¿Veis? Yo tengo ahí el veguicho. Pero sale pequeño. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podríamos ampliar el vídeo. Pero como es un dibujo vectorial, podemos aquí hacerlo más grande. Porque el Illustrator nos lo va a recalcular. ¿Vale? Yo lo he hecho ahora más grande. Me lo vuelvo a copiar. Y me vengo otra vez al After Effects. Y seleccionando el sólido, que no os lo comentaba antes, lo pego. Sin más, he copiado y aquí pegar. Y entonces, lo que hace, para que lo veáis, es que me pega ese dibujo vectorial en el sólido directamente como una máscara. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues ahora, claro, como veis tengo por un lado el plugin y por otro lado tengo la máscara. Pues yo ahora lo que voy a venir ya es en la configuración. Aquí, customice core. Viene por defecto el propio plugin. ¿Vale? Pues yo le voy a decir que coja la máscara de la capa. Layer es capa, ¿no? Pues layer mask. Y se lo está aplicando al beguicho. ¿De acuerdo? Pero claro, ahora lo que necesitamos es ajustar esto bien. Yo le he marcado esto por defecto. Tiene los valores por defecto del que le indiquemos. Pues yo quiero que nuestro beguicho sea de color naranja. Entonces, pues podré coger cualquier efecto de estos o incluso algo así, más neón. Pero vamos a buscar una naranjita. Este, por ejemplo, solar, podría valer. Vamos a bajarle la intensidad. Y yo quiero mi beguicho aquí. Porque así luego aprovecho y ahí al lado pongo el texto. ¿Veis? Yo tengo mi beguicho con este efecto que he cogido. Ya os digo que podéis cacharrear un poco, coger el que queráis. Y si yo ahora sin tocar nada más, muevo la barra, ya vais a ver que este efecto se mueve. ¿Veis? Tiene también, cada preset, tiene una animación propia. Entonces, bueno. Yo de momento lo voy a dejar así. Luego ya veremos y luego igual cambio de opinión. ¿De acuerdo? Ahora, como os he comentado antes, lo quiero por separado. Quiero el texto y quiero el beguicho separados. Entonces, me voy a crear una nueva, un nuevo sólido. Yo no les estoy dando nombre, pero bueno. Lo lógico sería coger y ponerle nombre, ¿no? Pues pondría aquí. Porque luego, ahora estamos manejando dos capas. Y con dos capas, pues es relativamente sencillo. Cuando tengamos más, pues os acordaréis de mí. Vale, pues ahora me voy a ir a la otra capa que he cogido. Y ahora, en vez de el beguicho, lo vamos a apartar un poco aquí, al otro lado que no moleste. Voy a seleccionar el texto. Y de la misma manera, pues lo tengo aquí más grandecito, lo he hecho grande y me lo copio. Vale. Pues ahora tengo el texto, la misma dinámica que antes, el texto y el cuadro. Y ahora aquí el mismo plugin, lo arrastro y ya veis que estamos haciendo dos veces lo mismo. Pero bueno, luego tiene su cosilla. El tema es que alguno estará preguntando si por qué no le bajo la intensidad ahora y lo veo. Cada vez que cambiemos de preset, va a reajustar esto. Y entonces, nos vamos a encontrar con que lo vuelve por defecto. Vamos a ponerle el neon, por ejemplo. ¿Veis? Ahí. ¿Veis? Pues tengo un neon y yo qué sé. Pues le voy a cambiar la luz y le voy a poner una luz blanca, por ejemplo, a ver cómo queda. Y le he subido un poco la intensidad, pues para que brille un poco. Si no, vaya gracia tendría. Tampoco es que se esté viendo demasiado. Vamos a buscar algo que le cante un poco. Bien, este por ejemplo. lo que hace es que el texto se mueva. Esos efectos de niebla. Eso es un fantasma, pero nos vamos a quedar con el neon. Y lo vamos a cambiar de color. Y para esto es lo que sí lo que se ajusta más. Así, en algún tono de azul, aunque por lo menos queda un poco más vistosito. ¿De acuerdo? Ahora tenemos por un lado el bicho y por otro lado tenemos el texto. Gracias. 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 Vale, la parte gorda, con esto lo tendríamos, lo que vamos a hacer ahora, va a ser por un lado, voy a sacar el texto, lo vamos a exportar, aquí ya para gustos, os voy a enseñar un poco, yo como lo hago, yo suelo marcarle el QuickTime RGB más Alpha, porque quiero ambos canales, y le voy a decir que me lo migre, bueno, no sé, pues al escritorio, por ejemplo, lo vamos a coger del escritorio, vamos a dejarlo como composición 1, vamos a darle a procesar, ya veis que es bastante rapidito, no suele tardar mucho, bueno, pone 6 minutos, vamos a detenerlo, vamos a ponerlo un poco más lento, si nos deja, bueno, no mal que por bien no venga, vamos a cambiarle la duración de esto, que tiene minuto y pico, minuto y pico no nos interesa, vamos a ponerle, no sé, 15 segundos, 15 segundos, que por cierto, vamos a hacer una cosa ahora, si nos agarramos un paso, veis que el propio efecto funciona constantemente, que es lo que comentábamos antes, vale, pues si yo, con este valor, en offset, lo voy a hacer aquí, customice, en offset, yo venía aquí al inicio, lo voy a poner a cero, vale, vamos a guardar un keyframe, y yo me voy a ir hacia la mitad, no sé, quiero ver aquí, porque no me está cogiendo bien el tiempo, ahora sí, ahora tengo 15 segundos, antes le haya puesto menos, pues yo que sé aquí aquí a la mitad, sobre los 7, le voy a poner el mismo valor, se lo voy a poner a 100, vale, hombre, que torpe, veis, con la máscara igual no se va apreciando, pero se va generando el beguicho, el sol, va recorriendo la máscara, y lo va generando, de acuerdo, pues vamos a hacer exactamente lo mismo con el texto, así, y la misma dinámica, efectos, saber, customice, decore, vamos a poner esto largo, luego ya vais a ver que aquí hay muchas más opciones, pero bueno, así, muy básico, esta está bastante bien, podríamos incluso, esto subdividirlo, tener Euskal de un color, encounter de otro, o incluso sacar letra a letra, pero bueno, yo creo que está bien ahora, así, el resto os lo dejo para que cacharreéis vosotros, vale, pues tenemos las dos animaciones, vamos a sacar el texto mismamente, que le tengo aquí ahora sacado, añadir a la cola de procesamiento, y podemos sacar hasta los dos, porque me ha guardado lo anterior, como os comentaba antes, yo le pongo QuickTime y RGB más alfa, esto ya son manías de cada cual, voy a ponerle aquí el dicho, para saber de qué estamos hablando, y aquí voy a ponerle texto, ya está, tenemos las dos, y bueno, pues que procese, aquí ahora se ve más intuitivo, bueno, bienvenidos a la magia de la edición de vídeo, voy a cortar, he cortado, vaya, todo el, todo el tramo del procesado, porque no es plan de estar aquí esperando dos, tres minutos, de gratis, pero bueno, por ahí ha tardado, no ha tardado mucho más, un minutillo, un minuto y medio cada, cada clip, entonces, con esto ya, por un lado finiquitado, yo voy a abrir ahora cualquier programa de, de edición, yo uso Premiere, entonces bueno, yo con Premiere os lo voy a explicar, ya realmente lo único que necesitaríamos ahí, es hacer la parte del montaje, un poco, podríamos usarlo en After Effects, habría que hacer un, un croma y demás, pero bueno, a mí me parece más rápido, hacerlo así, toda la parte, de lo que es del montaje, me parece, bastante más, más rápido, hacerlo así, charla, por darle un nombre, y bueno, pues ahora que vaya cargando, le voy a arrastrar, los dos clips, y ahora vais a ver, tengo ahí mi beguicho, y ya veis, está ahí, acabado, y se tira ahí un cachito, pues yo ahora lo que le voy a decir, va a ser, lo primero, quiero la transparencia, quiero quitarle, el color que le hemos puesto, ¿de acuerdo? y ahora, que me permite, lo voy a mover, si me deja, ¿vale? como os he comentado, vamos a ponerlo aquí, y ahora vamos a poner, el texto de la búsqueda, lo voy a colocar encima, porque realmente, me da bastante igual, y vamos a hacer exactamente lo mismo, ya veis que aquí vamos a enredar, bastante poco, ¿veis? ahora se me han solapado, pero, precisamente, por lo que es, ahora tendría aquí, mi, mi texto, si ahora le damos al play, podríamos tener aquí, nuestro, nuestro intro, de Euskall encounter, por ejemplo, y luego ya, jugar con lo que quisiéramos, y bueno, pues lo mismo que hemos hecho, de esta manera, ya veis que es bastante sencillito, podríamos enredar, con mil cosas más, os voy a enseñar, por ejemplo, os he enseñado, uno ya de Illustrator, acabado, que era más complejo que este, el que hemos visto antes, vamos a ver otro, que es un poco más complicado, y ese está hecho, como os he comentado antes, usando Element 3D, y, y animándolo, voy a avanzar, ya está el cacho que interesa, porque si no, no, no vamos a estar aquí, media vida, en su momento, se hizo estos animales, todo era así, está la mejor o peor, de hecho, ya no seamos criticones, pero veis, las luces esas, están aplicadas, sobre la malla, de cada uno de los objetos, y claro, el objeto resta quieto, ¿de acuerdo? porque a mí me interesaba, que estaría quieto, ahora cuando vamos para adelante, voy a saber, que lo que me está moviendo, podría meterle la animación, y usarla como máscara, con mucho aquí, y no se aplica, y se le guiamos, el movimiento, para conocer, es un poco, una idea de, de Parque Sierra, y luego hay varias, y luego tengo aquí otro, que este es de una guipúzcoa, este ya es un poco, es aplicando lo que hemos hecho ahora, pero de una manera, un pelín más complicada, he troceado, las máscaras, como os he comentado antes, que podíamos haber hecho con las letras, solo que esta vez lo he utilizado, pues para hacer flores, está hecho de presa ya la carrera, pero bueno, creo que como ejemplo, vale, en estas primeras se nota menos, pero en estas del final, aquí, si os fijáis aquí, sobre todo, le apreté un tono de verde, a cada, a cada tramo, que me dio por coger, y entonces, quedamos como más orgánico, más, más natural, luego las hojas también, como veis, la marca cada una de un color, pero bueno, para que tengáis un poco de ejemplo, es un poco de esta, donde se puede llevar, con la divás color. Aquí está un buen tono, con esta parte de en el contérdeme pesado, pero no sé, y bueno pues eso es todo un poco más como os he comentado si queréis para otra edición podemos hacer algo con un elemento 3d claro habría que tener ya el modelo 3d hecho a partir de algo un poco más simple o bueno también se aceptan sugerencias dentro de lo que buenamente conozco pues podemos aportar un poquitín más para otra edición o con key sounds o partículas por ejemplo o hacer un vórtice con partículas que también es otro recurso muy socorrido dentro de la escena esto no es tan no se usa tanto pero a mí me parece que el efecto queda bastante chulo y metiéndole caña como os comentaba con algún modelado 3d y tal da juego a la juego hacer cositas interesantes y nada pues pasar buena parte o lo que os queda de ella y hasta la próxima hasta luego